Les felicito a las nuevas, por el nuevo proyecto de las divas, sean bienvenidas y que ayude que esto va para adelante, ¿sí o no? Bueno, un padre, no es así por favor, una, dos. Es que vinimos y hoy es a jugar, a ganar, es que se puede ganar, es a jugar. ¿A qué vinimos? ¡A jugar! ¡A jugar! Un, dos y tres. ¡Viva, tío, tío!